Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? ¿Alguna vez has escuchado el término de medicina funcional? Se trata de un enfoque de la medicina que aborda todas las posibles causas de una enfermedad. La medicina funcional no solo trata de combatir los síntomas de un padecimiento, sino que analiza el entorno y contexto del paciente hasta descubrir qué factores pueden estar ocasionando el malestar o enfermedad. Pues es un enfoque de la medicina donde precisamente vemos muy individualizado a nuestro paciente, pero tratando de abordar no solamente los signos y síntomas, sino su entorno, el ambiente, los tóxicos, los microbios, los alergenos, y todo esto enfocarnos para tratar la raíz de la enfermedad. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una consulta médica convencional y una funcional? Claro, si por ejemplo, si llega una paciente joven y me dice, ¿sabe qué doctor? Pues, no sé, me he sentido algo un tanto deprimido, con falta de energía, con falta de mentalidad, ya no me levanto como antes. La medicina funcional no solamente se trata de ver lo que tiene en el paciente clínicamente, lo que me está diciendo. Tengo que ver exámenes de laboratorio, explorarlo físicamente, pero también tengo que ver su entorno. Por ejemplo, le voy a preguntar a la paciente, oye, ¿y tú te pintas el cabello? ¿Y qué tipo de maquillaje utilizas? ¿Y cuánto tiempo haces ejercicio? ¿Y cuál es el entorno en el cual te desenvuelves? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos tintes de cabello tienen metales pesados, igual que los maquillajes. Entonces, ¿qué tipo de agua tomas? Porque el agua puede contener también cadmio, acénico, plomo, tales pesados que puedan influir en tu salud. Entonces, tenemos que ver todo el entorno, ver si es sedentaria, cuántas horas duerme, si está, a lo mejor, en frente de una gasolina, si está rodeada de tóxicos, todo eso va a influir, y finalmente ahí vamos a ir a atacar la raíz. No solamente le voy a dar un antidepresivo, no solamente le voy a dar algo para que tenga más energía, sino vamos a ir a atacar la raíz del problema y, obviamente, ir eliminando hasta llegar a un punto claro. La medicina funcional está comprobada científicamente. Lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios, por lo que se suelen utilizar productos naturales como vitamina C, vitamina D, enfocándose en la necesidad de proteínas, minerales, antioxidantes, entre otros nutrientes. Espero que hayas disfrutado mucho de este resumen así como yo. Nos vemos a la próxima.